Capítulo 66 Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre El que sacrifica oveja como si degollase un perro El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo El que quema incienso como si bendijese a un ídolo Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron Porque llamé y nadie respondió Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos Y escogieron lo que me desagrada Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre Dijeron, Jehová sea glorificado Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos Vos de alboroto de la ciudad, vos del templo, vos de Jehová que da el pago a sus enemigos Antes que estuviese de parto, dio a luz Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria Porque así dice Jehová He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos Y sobre las rodillas seréis mimados Como aquel a quien consuela su madre Así os consolaré yo a vosotros Y en Jerusalén tomaréis consuelo Y veréis, y se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida Y se enojará contra sus enemigos Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego Y sus carros como torbellino Para descargar su ira con furor Y su reprensión con llama de fuego Porque Jehová juzgará con fuego Y con su espada a todo hombre Y los muertos de Jehová serán multiplicados Los que se santifican Y los que se purifican en los huertos Unos tras otros Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón Juntamente serán talados Dice Jehová Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas Y vendrán y verán mi gloria Y pondré entre ellos señal Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones A Tarsis, a Fud y Lud Que disparan arco A Tubal y a Jabán A las costas lejanas que no oyeron de mí Ni vieron mi gloria Y publicarán mi gloria entre las naciones Y traerán a todos vuestros hermanos De entre todas las naciones Por ofrenda a Jehová En caballos En carros En literas En mulos Y en camellos A mi santo monte de Jerusalén Dice Jehová Al modo que los hijos de Israel Traen la ofrenda en utensilios limpios A la casa de Jehová Y tomaré también de ellos Para sacerdotes y levitas Dice Jehová Porque como los cielos nuevos Y la nueva tierra que yo hago Permanecerán delante de mí Dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia Y vuestro nombre Y de mes en mes Y de día de reposo En día de reposo Vendrán todos a adorar Delante de mí Dijo Jehová Y saldrán y verán Los cadáveres de los hombres Que se rebelaron contra mí Porque su gusano nunca morirá Ni su fuego se apagará Y serán abominables A todo hombre Dijo Jehová